Su corazón no podrá callar más. ¿Ustedes conocen a este sujeto? Porque según dice que las estaba esperando. No, no lo conocemos. Y relaciones que don Clemente jamás permitirá. Mira, yo no tengo nada en contra de Pablo, Diana, pero, hijo, es que... No, 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 ni yo, pero la verdad es que mi papá jamás va a aceptar esa relación. Niña amada mía. Lunes a viernes, 12.40 de la tarde y 8.50 de la noche. Solo por Telenovelas. Lunes a viernes, 12.40 de la tarde y 8.50 de la tarde.